Buenos días. Buenos días, Esteban. ¿A ti no te habían despedido? Tienes buena memoria, Alberto. Es una de tus virtudes. A lo mejor por eso me despidieron a mí en vez de a ti. No te guardo rencor, ¿eh? ¿Y a qué has venido? Negocios. Pero tú ya no trabajas aquí. Sí que está en la vispa, como siempre. No son negocios como tal. Ya he aceptado que mi vida se ha acabado en este bufete. Te echamos de menos en la oficina. Eso no es verdad. ¿Cómo está el viejo? ¿Salamanca? Bueno, ya sabes cómo es. Nunca para el tío. Ahora estamos haciendo jornadas muy largas, mucho papeleo. ¿Vienes a verle? Vengo a recoger unas cosas. Echar un último vistazo a la oficina. Igual ya de paso me lo cargo. ¿Y eso? Joder. ¿No estás cansado de que ese pez gordo se forre mientras nosotros curramos como clavos? Hombre, sí. Pero no me puedo quejar mucho que ese pez gordo me da el pan de cada día. ¿A ti te gusta trabajar para él? No diría que me gusta. Diría que trabajo para él. ¿Alguna vez has pensado en demitir? Tengo un hijo pequeño. Entonces sí lo has pensado. Bueno, sí, como todo el mundo, pero... ¿A Salamanca o se le quiere o se le quiere matar? Yo desde luego no le quiero nada. Lo mejor que ha hecho en su vida por mí ha sido despedirme. Y ninguna cosa más. No, si eso no te lo niego. Si al final es un poco... Es un cabronazo. Pero tengo un hijo pequeño. Pues eso tiene una solución. ¿A mi hijo? No, coño, a Salamanca. Sí, si todos fantaseamos con... ¿No? Por supuesto. Pero no, lo de matarlo te lo dejo a ti. Que aquí todos lo hemos pensado, pero luego... Bueno, y además con los jefes que tenemos... Teníamos. Bueno, que yo lo sigo teniendo, que ya no es tu jefe, que es una putada. ¿Para ti o para mí? Pues no lo tengo claro. Mira, yo creo que si hacemos una encuesta en la oficina, ¿de cuántos han pensado encargárselos? ¿Habéis hecho una encuesta? No, no, pero que si la hiciésemos, saldría un 70, 80 por ciento... Por lo menos. Poco me parece. Hombre, y tanto que poco. ¿Sabes lo último que ha hecho? Nos ha puesto a currar horas extra. A todos. Entro a las 7 de la mañana y me voy a las 9, 10 de la noche. A lo mejor debería contratar a más gente. Estarás cobrando horas extras, ¿no? ¿Horas extra? Pero si nos ha bajado el sueldo y si estamos cobrando una mierda. Pero claro, como no hay sitio en otro lado, pues ya está. Atentos, cojones, a quejarte. Mira, Esteban, te voy a decir una cosa. Tienes suerte. Sí, sí, así como te lo digo. Tienes suerte. Estarás sin trabajo, sin recursos, sin futuro. Pero al menos no estás aguantando a ese hijo de la gran puta comiéndote la cabeza 16 horas al día. Que no sé quién coño se quiere para tener ese control de mi vida. Pero es que luego encima espera que se lo agradezca. Me dan unas ganas de cogerlo y... De matarlo. Tienes toda la puta razón del mundo. Me dan ganas 100 por 100 de matarlo. Pesadilla del sitio. Joder. ¿Me has convencido? Toma esto.